bienvenidos queridos oyentes de radio maría todos estaremos de acuerdo en que los procesos de la democracia son complejos y llenos de decisiones difíciles el motivo es fácil de entender un político que tenga un cuadro ético completo y perfecto es algo que sólo existe en las fábulas al parecer eso significa que la elección de nuestros representantes en el poder público siempre implica una especie de negociación es decir hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas que no nos gustan esto vale para nuestros propios países y esto vale también para un país muy grande que tiene gran capacidad de influencia en el mundo y que se llama estados unidos de américa destaco esto porque precisamente nos encontramos en año de elecciones en los estados unidos y muchas personas estarán haciendo exactamente el ejercicio de valoración que acabo de mencionar que me gusta que no me gusta de cada candidato no existe el candidato perfecto un tema muy importante es distinguir lo que son defectos personales y lo que son políticas de estado este es otro digamos otro renglón de discernimiento que hay que tener una persona por ejemplo puede ser como persona profundamente antipática arrogante y sin embargo las decisiones que toma tienen mucho sentido en términos del bien común y es este criterio precisamente el que más importa cuando se trata de gobernantes el tratamiento del bien común un católico a la hora de decidir tiene que darle un valor tiene que darle un determinado peso a las distintas opciones de las distintas personas por ejemplo nos encontramos el caso del presidente donald trump algunas de sus acciones económicas pueden resultar discutibles su maltrato evidente a muchas personas de otras nacionalidades de otras culturas muchas veces a los mismos hispanos es algo que nos duele pero cuando nos hacemos preguntas sobre temas por ejemplo de defensa de la vida yo creo que el diagnóstico es perfectamente claro quiero decir es difícil encontrar probablemente imposible encontrar en la historia de eeuu un presidente que haya hecho más en la causa probida yo sé que hay defectos y defectos graves en la administración trump que han supuesto el maltrato a campesinos a migrantes y eso no es ser 100% probida estamos de acuerdo pero también hay que tener como criterio que dentro de lo que es malo hay cosas que son más malas mucho más malas que otras y ciertamente las cosas que son peores son las que tienen que ver con un maltrato mayor y con la inocencia de la víctima quiero decir cuanto más inocente es una víctima más grave es un crimen y cuanto peor es la crueldad pues peor es el crimen las dos cosas se juntan exactamente en el aborto y es impresionante como en la administración del presidente trump sin canonizarlo por supuesto se han hecho cosas muy interesantes quiero mencionar dos o tres rápidamente por ejemplo el hecho de criticar a la oea porque está promoviendo activamente el aborto y quitarle fondos a la oea en proporción a el dinero que utiliza para promover el aborto que la oea la organización de estados americanos sirva para eso es un absoluto escándalo luego recordemos como el 21 de marzo que se recuerda a los norteamericanos con síndrome de down pues proclamó la santidad de la vida el presidente trump y ha hecho todo lo posible por impedir el aborto tardío son elementos de reflexión cada persona tendrá que tomar su propia decisión pero yo creo que son elementos de discernimiento muy importantes en esta época estuvo con ustedes fray Nelson Medina